Enrique Cruz, Maxi Pérez Año 2023 Sí, sí, sí Año 2023 Ha pasado más de 10 años Y nuestro pupita Sigue latente, sigue latente en tu corazón Sigue avanzando Sigue conquistándote Así Un pinta gastador Para la gente de alto, para el chico Vamos a ver más ahora Una urna de las razas Listo ¿Qué te importa? Sí Si le debemos con mi plata Ya no tengo a nadie que me encontró ¿Cómo hice? ¿Cómo hice? Hace tiempo se ha acabado El de nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdo Por culpa de tus celos absurdo Pero así ¿Qué te importa? Sí Ya no me buscas más Ya no me buscas más Ya no me buscas más Yo también me buscas más Por culpa de tus celos absurdo Por culpa de tus celos absurdo Por culpa de tus celos absurdo Nota la cola rata Sí, sí Ya no me buscas Ya no me llames Ahora yo quiero escuchar como cantan a la vez esta canción Que se escuche hasta guacho, hasta mi tierra linda guacho ¿Cómo cantan a la vez? ¿Cómo cantan a la gente de la vez? ¿Cómo cantan a la gente de la vez? ¿Cómo cantan a la gente de la vez? Cantemos ahora con el Cunezón ¿Todos? ¿Qué te importa? Sí Yo también me buscas más Otra vez ¿Qué te importa? No tengo añadido en mi control ¡Y noche, nena! Hace tiempos se ha acabado La luna nuestra ha terminado Por culpa de tus celos absurdo ¡Hagan a un fin! Ya no me buscas más Ya no me buscas más Estás llorando y ya no te olvides Yo también me siento triste por lo que es Porque te amaba con todo Los pequeños son en cajismo y cobal Te llevo las manitas ¡Eso! Las brazas arriba ¡Eso! Las brazas arriba ¡Eso! ¡La terminal! ¡Simplemente en canidad de nuestro mumita! ¡Sí señor! Yomax Internacional Producciones al azar Capali Music ¡Adelante maestro! Simplemente en esta vida es decidirse nada más ¡Por supuesto mumita! ¡Por siempre y para siempre! ¡Mumita casadora! ¡La gente de Angaraes dice! ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¡Sí! Ya no tengo a nadie que me controle ¡Que se escuche! Hace tiempo se ha acabado De lo nuestro terminado De lo nuestro terminado De lo nuestro terminado ¡¿Dónde están los mujeres celosas?! ¡Ya no vemos que es más! ¡Mierda! ¡Ya no vemos que es más! ¡Ya no vemos que es más! ¡Por favor! ¡Ya no vemos que es más! ¡Ya no vemos que es más! ¡Por favor! ¡Ya no se escuche! ¡Ya no vemos que es más! ¡Ya no vemos que es más! ¡Y yo también lloro! ¡Y yo también me siento! ¡Yo también me siento! Cosas, cosas así, flaquita Ven a Dennis, Coría, Jonathan Jonathan, un ratito por allá, por favor, urgente ¡China, china, son Riga! ¡China, china, son Riga! ¡China, china, son Riga! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! Así, en ese bonito aniversario A los 198 años La Municipalidad de Andrés Y de Juan Caberica 198 años ¡Rumbo al Bicentenario! ¡Y se viene el Juvita nuevamente! ¡Vamos! ¡Rumita, pumita! ¡Rumita, pumita! ¡Casador! En sus corazones angaraes ¡Gene, pichinpata! ¡Canti! ¡Jose! ¡Amos Efraín! ¡Jose! ¡Megui! ¡Efraín Panamba! ¡Gracias, pichinpata! ¡El Wincito de Guayá y Salud! ¡Eso! ¡Los hermanos! ¡La Macha Masalegre! ¡¿Dónde está?! ¡El grupo Masalegre! ¡¿Dónde está?! ¡La Macha Masalegre! ¡¿Dónde está?! ¡Y Auri Estudio! ¡Vino a hacer! ¡Prepárate, señor alcalde! ¡Seguírense, señor alcalde! ¡Los hermanos! ¡Gasta, Spiky Yachta! ¡Brian Yachta, Wilfrero Yachta! ¡Ernesto Yachta! ¡Gracias Anderson Donato! ¡Diófilo! ¡Siempre por Linkay! ¡Banjawasi! ¡Club Deportivo! ¡Gamilla Yachta! ¡Gracias! ¡Max Anthony Salazar! ¡Gracias a la gente! ¡Piti Patas! ¡Henry, José, José! ¡Gregui!